Hola amigos de San Juan TV nuevamente con ustedes, continuamos hablando de ese maravilloso grano, de ese maravilloso cereal que tenemos en todo Mesoamérica, Centroamérica, México, todos estos países que dependemos o que somos de la cultura del maíz. Y bueno, estábamos hablando cómo es que sucedía ese proceso, cómo era la diferencia, cómo eran los diferentes tipos de molienda, pero algo muy importante que también vale la pena mencionar es que la tortilla, la masa, todos los derivados de maíz en cuestión nutricional o en cuestión médica o en la popularidad de las dietas son elementos prohibidos por calóricos, efectivamente tienen muchas calorías, pertenecen al grupo de los cereales, sabemos que tienen altas cantidades de hidratos de carbono, pequeñas cantidades de proteína, pero aquí lo interesante es yo no puedo pensar una alimentación mexicana, una alimentación de nuestro país, donde yo no incluya derivados del maíz, porque uno, si ustedes revisan las estadísticas, más o menos el 40% del calcio que consumimos los mexicanos viene del maíz, porque es una fuente muy importante, la leche es muy importante también, pero la leche además contiene grasa y tiene otros componentes y en costos, pues son del cielo a la tierra la gran diferencia, por lo tanto una dieta no debe de ir restringida en estos productos, probablemente va a medida, pero prohibir utilizar productos ni tamalizados estaríamos cayendo en un gran error de alimentación. Yo puedo enseñarle a mi paciente a consumir una o dos porciones por alimento o por comida según las calorías que le correspondan, donde yo voy a asegurarme que está consumiendo calcio adecuado, que va a consumir una buena calidad de proteínas y que además hay una fibra que tiene el maíz nixtamalizado, que es una fibra soluble, si nosotros comiéramos el maíz como tal tendríamos pura fibra insoluble que sería el oyejo o la hemicelulosa, ese es un nombre químico, pero cuando lo nixtamalizo, una parte del almidón toma cierta característica, que es una característica física que tiene el almidón, donde se agrupa de tal manera que comienza a absorber agua y se convierte en una fibra soluble y no es todo, una parte es almidón muy digerible, muy soluble y la otra se convierte en fibra insoluble o soluble pero que absorbe agua y por lo tanto no la voy a absorber y el movimiento de mi intestino va a ser mejor, semejante a consumir una fibra como la del psíyuno o de cualquier otra que forman geles, es por eso que dependiendo de la concentración o el grado de nixtamalización, tú llegas a tener masas más suaves, tienes masas más duras, que lo vas a utilizar en el proceso que tú quieras o en el producto que vayas a utilizar, eso cómo lo voy a saber en la elasticidad de la masa, cómo voy a saber cuándo es para tortilla una masa muy bolida con mucha elasticidad que va a ayudarte en la prueba del sastre, que les mencioné esa tortilla que la pachurras y vuelve a su estado normal, para hacer tamales necesito una masa que no sea tan compacta porque entonces la palatibilidad del tamal va a ser muy diferente o para una gordita, necesito algo que permita que entre un poquito más aire cuando tú la vas a batir y si no pregúntenle a todas esas señoras que hacen gorditas, placoyos y demás cómo es que su masa es esponja, no le ponen por ahí carbonato de sodio, alguna levadura, lo que ellas utilizan es el batido, en el batido tú atrapas aire y vas a hacer que esto sea esponje porque es una masa que no está tan molida, entonces aquí lo interesante es como mensaje para la alimentación es no restringimos estos productos pero sí los voy a limitar o los voy a calcular en base a lo que tengas que comer, el único grupo de pacientes en los que tendríamos que cuidar el consumo de productos de maíz son los pacientes enfermos del riñón porque el maíz tiene altas cantidades de fósforo también y por lo tanto pues vamos a tener problemas con el manejo del fósforo en problemas renales ya muy severos, por ahí se mencionaba que el calcio interviene o interfiere en la absorción del hierro, en el caso del maíz las cosas no son tan tremendas, permite que la biodisponibilidad sea adecuada y no tienes que hacer espacios tan largos del consumo de un complemento de hierro cuando tú estás consumiendo maíz o incluso cuando lo consumes con carne o con algún otro alimento rico en hierro, la absorción es buena por el vehículo que van a utilizar que va a ser el almidón. Nos vemos en la siguiente cápsula, no se olviden de consumir el maíz en todas sus variedades y no olvidemos el pinole que no es más que maíz tostado y molido que es un postre delicioso y una golosina que todos en algún momento consumimos, nos vemos en la siguiente cápsula.